Es un honor dejar en este escenario el talento, pero también la consecuencia de Fernando Hubiergo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muy buenas noches. Hace muchos años, este planeta en el que vamos todos le había dado 31 vueltas menos al sol. Y allá arriba en el cerro, probablemente muchos de sus papás, quizá algunos de ellos aquí también, pescaron antorchas de papel en esos años, no tenían pilas. Y lo que hicieron fue prender el cerro y llenarme los ojos de antorchas. Pasaron más de 30 años y un grupo de jóvenes músicos chilenos tomó esta canción, la versionó de un modo totalmente distinto. Y hoy día yo quisiera, casi como un tributo a todos los músicos chilenos, a los miles de grupos que hoy día hacen música en este país, invitar en representación de ellos a los difuntos Correa, a mis amigos, para poder cantar El Tiempo de las Bastillas. Dicen que el tiempo guarda en sus bastillas las cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca prescindió. Y vuelan las gaviotas a la tierra, trayendo la vida que han robado al mar. ¿A quién le importará que las gaviotas vuelen la historia del mar? ¡Canta, mía, hermano! Guarda el tiempo en las pastillas unas cuantas semillas que entrega una canción. Pero hay un mundo que el olvido floreció. Guarda en polvo las pastillas el tiempo una semilla, quizá una canción. Quiero que guardarán las cosas que no son de Dios. Y buscan las hormigas por la tierra, migas, migas hasta hacer un par. ¿A quién le importará que las hormigas miguen su propia verdad? Y nace mi canción desde el cemento, una flor que en el desierto morirá. Y el canto de un soroza se perderá en el ruido de la gran ciudad. Guarda el tiempo en las pastillas unas cuantas semillas. ¡Sí! 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 ¡Gracias, Piña, Chavo! Muchas gracias, difunto Correa. Gracias, Piña del Mar. Un artista nacional, un cantautor de lujo que ha publicado más de 16 álbumes en 20 países ha generado momentos de emoción aquí en la Quinta Vergara recordando el tiempo en las Bastillas. Solo no queremos que se vaya. Queremos invitar nuevamente a este escenario al tremendo, al grande, ¡Fernando Viergo! Fernando, Fernando, quiero cometer una incidencia. Conversamos antes y dijo que estaba súper nervioso que tenía muchas ganas de entregar estas canciones que son himnos aquí en la Quinta Vergara. Por eso estoy muy emocionado que el público te haya recibido así, Fernandito, de verdad. Como te lo mereces, Fernando. ¡Fernando Viergo! ¡Antorcha! ¡Hagamos la cortita! ¡Hagamos la corta, Soles! Sí, entreguémosle a Antorcha de Plata, Fernando Viergo, esta noche. ¿Cuántos años dijiste, Fernando, que había pasado? ¡31 años! Y aquí está tu Antorcha de Plata. Más fuerte el aplauso para Fernando Viergo y obviamente le pedimos que nos entregue otro de esos himnos, Fernando. Sí, faltan clásicos aún. Si me permiten, solo en dos palabras decir que nunca en la historia de la música chilena hubo un mejor momento para el folclor, para la fusión, para el rock, para los trovadores, para los Chinoy, para los Manuel García, para los Nano Stem, para la Francisca Valenzuela, para Leo Quintero, para todos los trovadores que hoy día de una u otra forma los queremos representar con nuestra presencia aquí, con una canción también que es emblemática, porque amamos la música chilena en todas sus formas. Muchas gracias. Te recuerdo amar La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Ibas a encontrarte con él Con él Con él Con él Con él Son cinco minutos La vida es eterna En el cinco minutos Suena la sirena De vuelta al trabajo Y tú Y tú Caminando Lo iluminas todo Los cinco minutos Te hacen florecer Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Ibas a encontrarte con él Con él Con él Con él Con él Que partió a la sierra Que nunca hizo daño Que partió a la sierra Y en el cinco minutos Quedó destrozado Suena la sirena De vuelta al trabajo Muchos no volvieron Tampoco Manuel Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel Víctor Jara Un día de octubre a clases no llegó Había dejado la universidad Como un pitillo a medio Terminar su carrera Se quedó Siempre pedía un café para plato Y unas monedas para locomoción No tenían nada Y valía más que yo Porque Todo lo dio Dime amigo En este lugar Del mundo Te hallarás Tomando un café Junto al lado Yo sabía Que tú estarás Hablando De la paz De la paz Tú siempre dijiste que La paz Escapó por Entre los dedos De la humanidad Y los pretendes juntar Son tantas manos Que no alcanzarás No alcanzarás La clase continuaba en el café Afuera el mundo Giraba al revés Era la loca aventura De la fe Por cambiar El al revés Un día de octubre A clases no llegó Un día de octubre Un café que se enfrió Hoy nadie pide un café Para plato Porque Porque Se marchó Y mi amigo En el que lugar Del mundo Te hallarás Tomando un café Junto a Platón Yo sabía Que tú estarás Hablando De la paz De la paz Tú siempre dijiste que La paz Escapó por Entre los dedos De la humanidad Y los pretendes Contar Son tantas manos Que no alcanzarás Un café para Platón Que solo se enfrió En mi canción Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Muchas gracias Gracias a ti, Fernando Agradecemos la presencia De un tremendo cantautor nacional Aquí en el escenario De la Quinta Vergara Le queremos decir gracias Por haber estado presente En esta fecha tan especial Es sin ninguna duda Un ícono De nuestro festival El recuerdo Para él Y para todos ustedes Aquí en la Quinta Vergara Le damos un aplauso Más grande Más cariñoso A un momento Se los dije al principio Sublime Un recuerdo precioso Que quedó para siempre En esta Quinta No era la misma Era distinta Pero era el mismo lugar Y el mismo cariño Del público Fernando Uguerro De esta forma Se empieza a despedir De ustedes Entregándonos Lo más profundo Lo más maravilloso Y lo que tan bien Sabe hacer Su música Su poesía La letra de sus canciones Y por supuesto Su presencia Despedimos entonces A quien fuera El responsable De revalorizar La llamada canción De autor Ha sido una presentación Casi 30 años después Que está quedando Para todos nosotros En el corazón Tenemos que seguir avanzando Queridos amigos Está desmontado el set Ya no queda nada Sus músicos Están partiendo Se nos complica muchísimo Llamarlo nuevamente A este escenario Por lo tanto Tenemos que seguir avanzando Pero si Fernando se va a llevar Este aplauso Y el reconocimiento Para él Quedará en su memoria La verdad es que Los equipos Ya están Desconectados Solo vamos a conversar Con él Fernando Te pedimos Que vengas A este escenario Para quien nos cuente De sus sensaciones Y emociones 16 álbumes En más de 20 países El reconocimiento Del público En ese momento Inolvidable Cuando se prendieron Las antorchas de papel Iluminando A la Quinta Vergara Mientras este joven Estudiante Vestido de blanco Con una gran guitarra Cantaba el tiempo En las bastillas Fernando Desconectamos todo Pero si El público Quiere entregarte Su corazón Y por supuesto Que te lleves Otra antorcha ¿Les parece? Fernando por acá Por favor Fernando Hay antorcha de oro Para Fernando Hubierdo Esta noche De los 50 años Del festival Le preguntamos Cómo iba a ser Su presentación Y si iba a tener Algún guiño A lo que había pasado Aquí hace 30 años Y nos habló De esta hermosa Guitarra blanca Fernando ¿Cómo te sientes? Quiero decir que Cuando Gentilmente Me han invitado Y generosamente Me han invitado Como un jurado Que sale a cantar Dos o tres canciones Es lo que hemos hecho Y claramente Nosotros podemos Cantar muchas canciones Pero somos respetuosos De la organización Que nos pidió eso Podemos cantar mucho Pero hoy Nos han preparado Para cantar Lo que nos pidieron Muchas gracias Por este regalo Y por su cariño Fernando Tiene que volver Ahí a la presidencia Del jurado Para seguir avanzando Esta noche Nos encantaría Que Fernando Viera cantar A toda la noche Pero tenemos que Seguir avanzando Y está todo Desconectado Gracias Agradecemos de verdad Fernando Tiene todos sus equipos Desconectados Es lo que me acaba de decir Y vamos a presentar También nuestra competencia Internacional Atención Quinta Vergara Ya se viene el baile Con Casey And the Sunshine Band De verdad Queremos darle En el gusto Nos encantaría Que Fernando Estuviera mucho rato más Está todo Desconectado Está listo Para que entremos En la ¿Dónde enchufamos Esa guitarra? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo enchufamos Su guitarra? Ya tenemos Desconectados Todos los equipos Aquí Lo que sí Si ustedes lo piden Lo que sí Si ustedes lo piden Podemos entregarle Porque lo están pidiendo El máximo Galardón Esta noche Tendrían que pedirlo Mucho más fuerte Sí Mucho más fuerte Que se escuche claro Nosotros le podemos Entregar ese reconocimiento Pero les queremos Pedir a ustedes Que comprendan Que no va a tocar Con su guitarra Desconectada Simplemente le vamos A entregar el premio Lo hemos escuchado Ha traído Bellos momentos A nuestra memoria Queremos que entiendan Eso Y que respeten También que ha preparado Un hermoso show Esta noche Que tenía ciertas pausas Y cierta modalidad También Yo creo Que en estos 50 años Tenemos que llegar A buenos acuerdos Yo de verdad Quiero darles en el gusto Y por eso ¿Qué les parece Si le entregamos Gaviota A Fernando Viergo Porque lo merece Porque lo merece Todo esta noche En eso estamos de acuerdo Le entregamos Gaviota A Fernando Viergo Se lo merece Sobrado A Consenso Ya no 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 ¡A ver si escuchamos! Muchas gracias. Lo último que quisiera es ocasionarle un problema al festival. Pero es un problema maravilloso. Estamos todos de acuerdo. Todos queremos que el problema es que montar todo de nuevo es mucho rato y nos atrasaríamos mucho. ¿Pero qué podemos hacer? Podemos volver el sábado y nos preparamos y cantamos todas las cosas. Podemos volver el sábado. Mira, mira. Muchas gracias. Mira lo que estamos intentando. Escuchan, más allá de las antorchas, más allá de las gaviotas, esto que está pasando, este abrazo, este abrazo que se va con mi corazón repartido para toda la música chilena, para todos los músicos chilenos, lo más grande que nos puede haber pasado. Muchas gracias. Que siga el festival. Muchas gracias. Desgraciadamente, Fernando no se siente cómodo cantando así. Lo entendemos absolutamente. Así que tenemos que continuar. Entiéndanos, por favor. Quisiéramos que siguiera cantando. Sergito de audio lo convenció. Lo que no pudieron los animadores, lo consiguió. Lo va a intentar, lo va a intentar. Ayer conversábamos con él y nos decía, tráiganme al escenario solo si el público lo pide. Ha sido realmente un éxito esta noche. Agradecemos que esté haciendo una excepción, pero se los pedimos. Dice que canta, pero si le traen un vaso de agua. Yo voy por él. Bien, se los pedimos de todo corazón. Esta es la última canción para deleitar a... Que se han llevado la plataforma con los músicos. No sé si es posible que de adentro me acompañe Oscar con el piano. Eso no es posible. Vamos a estar aquí junto a tu guitarra, como en aquellos años, como en 1978. Oscar. Un momento, viene el agua. ¿Hay piano? Qué festival más humano. Sí. Bueno, así son las cosas y estamos tratando de darles el gusto a ustedes y de premiar también a todos nuestros artistas. Voy a hacer algo con la guitarra. Bueno, lo que va a pasar acá, no estábamos preparados para eso, pero voy a hacer algo solo con la guitarra. Si me da monitore la guitarra, por favor. Ah, no. Un fragmento de la guitarra, por favor. De una nueva canción Solo eso Para poder despedirnos La verdad que Hermano Tomé estas notas Que yo le escribo Con todo el cariño mío Y pa' no llorar Yo sé lo que lleva dentro No es que le ofrezca Con el suelo Tan solo quisiera ahora Verlo cantar Hermano Su pena es mía Y yo la reclamo No quiero que se me esconda Para llorar Hay sangre por esas venas Son ríos que en primavera Arrancan del fuego materno Y la soledad Póngale al corazón Un hilito de luz Deje que lo levante Deje que lo levante El viento del sur Abra bien la ventana Deje que alumbre el sol La vida se renueva Con su calor 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 Hermano aquí está mi casa Aquí está mi abrazo Por todo el tiempo Por todo el tiempo Que dura este temporal Y la soledad Y aquellos que han hecho daño Tendrán que aprender temprano Que no se matan los sueños Con un puñal Póngale al corazón Póngale al corazón Un hilito de luz Deje que lo levante El viento del sur Abra bien la ventana Deje que lo levante Deje que alumbre el sol La vida se renueva Con su calor Con su calor Disculpad la improvisación Muchas gracias Piña del Mar Un abrazo muy grande Muchas gracias Gracias Fernando Eres un grande De la canción chilena Guarda este momento Para siempre En tu corazón Porque nosotros También lo haremos Así como pasó en 1978 Gracias por el esfuerzo Gracias por estar con nosotros Un fuerte aplauso Para despedir ya Fernando Ubiérgo Muy bien Y nosotros Ahora avanzamos Porque nos queda Casey and the Sanchez Van en un ratito más